Como podemos apreciar en el gráfico semanal de medio plazo, nuestro IBEX 35 presenta una importante zona de resistencia en la impecable directriz bajista que se obtiene uniendo los sucesivos máximos decrecientes desde julio de 2014 hasta el momento actual. De hecho se diría que esta recta resistencia parezca trazada con una regla, pero es que para que nuestro IBEX 35 nos dé una primera señal de fortaleza de verdad, más allá de rebotes puntuales además de superar la directriz bajista, deberíamos exigirle al precio que sea capaz de superar el último máximo decreciente, aunque en mi opinión me sentiría mucho más cómodo si además fuera capaz de saltar por encima de los máximos de la histórica vela bajista semanal de la sesión del Brexit a finales de junio. Es decir, solo por encima de los 8.912 puntos, en cierres, tendremos un verdadero salto cualitativo en lo que la actual serie de precios se refiere.